El quinto episodio de la segunda temporada de la casa del dragón es como un pequeño examen sorpresa desde pequeñas frases hasta grandes referencias si prestaste atención te darás cuenta de muchas cosas y si no acá lo vamos a decir comenzando con la procesión que se arma en torno a la cabeza de la dragona maelys a la cual se le adjudica al rey egon el cual también ha caído en combate los habitantes de desembarco del rey aprecian la cabeza de maelys como un mal augurio de lo que está por ocurrirle a la casa targaryen desde el tráiler se nos hace un paralelo con el cuerpo del pequeño jaja eris asesinado por sangre y queso en el primer capítulo para mí es una muestra de cómo una cabecita tan pequeña como la del heredero de egon terminó convirtiéndose en la gran cabeza de la dragona maelys y como esto es sólo el principio de una gran masacre que ocurrirá con la familia targaryen ya se adelantaba que nunca se recuperarían de este evento conocido como la danza de dragones y acá se nos representa perfecto como estos actos de guerra sólo terminan desembocando en más actos de guerra y en más pecados durante la procesión del pequeño jaja eris uno de los ciudadanos de desembarco del rey totalmente conmovido gritaba lo siguiente una maldición una maldición sobre la princesa renyra esto me parece importante porque la cabeza de maelys parece ir sobre la conciencia de daemon quien ve como la princesa renyra está cosiendo la cabeza de jaja eris con sus propias manos intentando enmendar este acto y argumentando que ella pagará las consecuencias de lo que daemon ha hecho es ahí donde alis ríos la bruja de harren hall le advierte que ahí morirá que el príncipe canalla tendrá su final en ese castillo embrujado de harren hall cual visitaremos más a fondo en el capítulo la cabeza de maelys y si es un mal augurio no me recordó a la escena de la princesa reny's viendo el cuerpo de beimon velarion el hermano de su esposo con la cabeza separada de su cuerpo ahí el gran maeste or white le advertía a la princesa reny's que ver a las hermanas silenciosas trabajar era de mal augurio y ella le respondía que el extraño la ha visitado muchas veces en relación a que habían muerto lena y su hijo leno y que al extraño no le importaban si los ojos de raenys estaban abiertos o cerrados el octavo episodio es sumamente referenciado desde la comida de aemon hasta el cuerpo de el rey egon después de la batalla y es que como es cargado totalmente convaleciente ya sin poder valerse por sí mismo en pocas palabras un lisiado de verdad me recordó a cómo eran los últimos años del rey viserys como vimos su desgaste paulatino por el corte que tuvo en el trono de hierro como una pequeña herida se terminó transformando en algo enorme de la misma manera vemos como ahora egon ha ocupado ese mismo sitio al ocupar el lugar de su padre la corona le ha rechazado así como la armadura de egon el conquistador al menos ese es el gran mensaje del capítulo mientras egon lucha por su vida totalmente fundido por la armadura en choque de reyes daenerys le mencionaba a los dothraki que el fuego de veigar podría cocinar a un caballero dentro de su armadura y parece precisamente lo que ocurre con egon totalmente cocinado como el cochinillo que pidió egon para su gran cena con sus sobrinos lucerys velario sin alusión a la broma que hacían de niños de el terror rosado argumentando que egon no tenía ningún dragón como lo tenían sus sobrinos al ser los auténticos herederos nombrados por viserys en el capítulo 8 se enseñaba como el cuerpo desgastado y moribundo del rey viserys sólo se mantenía para seguir reafirmando lo que ya había dicho su hija renira heredaría el trono y sus hijos no eran bastardos eran hijos de leno velarion y eran herederos de driftmark así el rey no se mantendría unido como lo dictaba el sueño de egon el conquistador como me entristece el ver a estos rostros en la mesa los rostros más queridos para mí en el mundo pero tan distanciados uno del otro estas palabras de viserys acerca de cómo su rostro se había desgastado y representaba perfectamente la situación actual de su familia como los rostros reflejaban perfectamente los separados que estaban ahora egon tiene el mismo rostro que su padre y esto también ejemplifica como a través de los rostros la guerra se ha ido tornando cada vez más sangrienta y cada vez más seria como algo tan inocente se fue tornando en algo más oscuro y perturbador y es así como un muerto viviente que viserys trataba de evitar este terrible destino a toda costa como les gritaba como un muerto desde el más allá que no se peleen que no lo hagan dejemos de tener malos sentimientos en los corazones la corona no podrá ser fuerte si la casa del dragón permanece dividida dejen a un lado sus en el trono al ver el estado de su hermano simplemente dice que alguien tiene que gobernar de manera totalmente fría lo que comparándolo con daemon quien ayudaba a su hermano que poco a poco parecía este muerto viviente aferrándose al trono volviendo a colocarle la corona que se caía al piso lo cual me recuerda mucho a ese sueño que había tenido en harren hall con la pequeña o joven renyra en el trono como la corona caía después de que él la decapitaba acerca de daemon su intervención en las tielas de los ríos es como alguien que sólo actúa por actuar pensando que existe un botón mágico amenaza a los braken los cuales se enseñan tener una gallardía bastante grande y no se rinden ante el príncipe ganaya prefiriendo morir que traicionar sus convicciones lo cual llama la atención de daemon y no los asesina los quiere de su bando es así como daemon piensa que va a poder unir a los braken ya los blackwood en contra de egon el cual sería como un enemigo en común sir william blackwood argumenta que eso no funcionará ya que ellos son enemigos ancestrales como mezclar agua con aceite y daemon lo descubrirá por la mala mientras tanto su hija reina la cual es mencionada por el espíritu de leina en una alucinación que tiene daemon está en una situación muy incómoda en el valle de las águilas la señora arin aborda a reina de una forma bastante altanera quejándose de que le han enviado dragones bebés y prácticamente ellos pidieron protección y ahora ellos tienen que proporcionar protección a una niña unos bebés y unos bebés dragones lo que resalta es que la señora arin parece ser un reflejo de una pequeña alicent están vestidas igual y actúan igual hasta la habitación es como la misma de las que vemos con alicent lady misaria y reina hablan acerca de lo que dicen los ciudadanos de kings landing que el exhibir la cabeza de la dragona melis es de mal augurio mientras reina tiene un cráneo que esté ahí no creo que sea el de valerion pero si alguien sabe sería bueno que me lo dejan en los comentarios ahora bien esta es una referencia importante porque más adelante reina practicará con la otra hija de daemon la cual es beila jinete de dragones y ésta le cuenta una de las historias de su abuela raenys el momento en el cual se vinculó con la dragona melis la cual rechazó a su padre daemon esto es importante porque nos llevará al sueño de daemon melis la dragona le pertenecía a la madre de daemon y viceris quien es con quien me parece daemon está soñando en un complejo de edipo el complejo de edipo hace alusión a un cuento griego en el cual edipo recibió una extraña profecía de quien sería la mujer con la que se casaría acá él terminaba por asesinar a un hombre y desposando a la mujer de este hombre edipo descubriría que asesinó a su padre y que se casó con su propia madre los diálogos que escucha daemon en este sueño erótico bastante bien conseguido son precisamente los mismos que le dice su hermano viceris de que era el consentido de su mamá no 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 voy a revivir este debate siempre fuiste el favorito de mamá no 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 es un gran misterio lo eras y yo tristemente no era un gran guerrero así que esta mujer sería la antigua jinete de mailis antes que reynis la madre de daemon alisa tergerin este es un sueño pues que representa este complejo de edipo en el cual él desea a su madre como mujer siendo la única mujer que ve en estos sueños mientras que ve a renira como una jovencita o una niña lo cual representa como estas edades de la mujer al menos de cierta forma demon deseaba a su madre es una pregunta bastante interesante y pues representa para mí este subconsciente con la dragona mailis que le pertenecía a su madre y que acaba de ser exhibida en desembarco del rey al menos para mí esa es la explicación detrás de esta erótica escena yo prefiero el pato asado al ganso no puedo decir por qué no es por falta de intento hay a quienes les gusta mucho el ganso y tú qué prefieres el ganso o el pato daemon despierta de esta fantasía sexual o de este sueño sexual con su propia madre cuando le preguntan si quiere pato o ganso para comer siendo esa la analogía que utiliza renina para hablar con leno acerca de sus preferencias sexuales lo cual tiene mucho peso porque pues renina terminaría con sir harwin strong y pues recordando que daemon está con los señores strong los tíos de sir harwin y sir lionel asesinados por lares acá se entera el por qué fue tan fácil reclamar harwin hall y por qué lares describía que ese castillo estaba más lisiado que él y es que no hay una sola moneda por lo tanto los planes de daemon se ven truncados y él tiene que ponerse así es a chambear por lo que en su me le otra referencia a la comida en harwin que cumplamos con el deber a nuestros padres y al reino y cuando esté hecho cada uno se me como se le antoje qué romántico es que te hagan escupir herederos le decía la reina alicent a su amiga renina de jóvenes debajo de este árbol arciano y es que más adelante ella tendrá una plática con daemon esa mención del pato y el ganso y cenar como se le antoje es como ella interpretó el mensaje de su tío daemon acerca del matrimonio acá justo en esta escena en valyrio él le decía que el matrimonio es un acuerdo político y él puede hacer lo que quiera después poniéndolo de ejemplo su perra de bronce es decir la esposa que él asesinó y es la razón por la cual están tratando mal a su hija o sea él acabó con alguien de la ciudad a reino sea de y no está pagando poco a poco sus deudas esto me parece que deja ver cómo daemon ha moldeado la personalidad de su sobrina para mal y ahora está siendo perseguido por su otro sobrino hay una parte de mí que desea haber sido probado pienso que en batalla habría sido forjado un hombre diferente muchos que la han probado desearían haberle evitado aemon parece representar ese espíritu guerrero de el que hubiera pasado si de su padre viserys siendo ahora ese príncipe regente o protector del reino que necesita sir criston cole un genete de dragones que comande la guerra de esta forma su madre la reina alicent se ve empequeñecida y vemos como se ahoga poco a poco en lo que describía como una mesa llena de hombres en la cual ya no está su padre para ayudarle y es que la escena en la cual decretan que ahora aemon es el sucesor en la línea exhibe desde el como larry se da cuenta que criston no puede mirarle a los ojos como alicent ha perdido poder y ahora las cosas se le han salido de las manos aemon toma la bola como tomando el control de la guerra y lo siguiente que está por ocurrir y durante toda la escena nos enfocamos en alicent que está en total desacuerdo por lo ocurrido con lucerys la siguiente escena nos deja ver lo que es realmente aemon con el trono su escena es fría que hay un rayo como si fuese una fuerza imbatible de la naturaleza y ahí se le manifiesta a helena su hermana y quien fuese la reina acá ella le pregunta si valió la pena como si supiese lo que ha hecho su hermano en el campo de batalla cosiendo a aemon dentro de su armadura el contraste entre el calor de un egon que lucha por respirar y un frío aemon en el trono con helena nos deja ver los contrastes de ambos hermanos el hielo y el fuego en ambos hermanos este capítulo fue visualmente impresionante y me pareció lleno de referencias como te mencioné a otros capítulos también la conversación final nos plantea lo que serán las semillas de dragón o los dragon seeds sin embargo yo creo que eso es spoiler hay mi crítica a este capítulo que faltó un evento que conecte de mejor manera lo que son las semillas de dragón pero sin que tengamos que dar spoilers porque realmente eso se va a desarrollar después no sé si en esta temporada pero eso ha sido bueno que enseñen que es una semilla de dragón y la importancia de dichas semillas pero yo creo que el próximo capítulo puede que se enfoque en eso gracias y hasta aquí mi informe del capítulo espero que te haya gustado ya mí sí a pesar de que ha sido un capítulo medio lento